Música Creo que hoy los artistas estamos atados a un ego y uno forma y no mostrar ciertas cosas que realmente por ahí somos vulnerables, pero como hoy está instalada una forma de ser del artista y que la gente tiene que ver al artista de una manera Yo no te puedo alimentar tu inconsciente y el inconsciente colectivo de la sociedad con cosas tan superficiales que en realidad puesta en la vida no vale nada Música La sensación de estar despierto es algo que a la larga nos sucede a todos Esto va más allá de una religión o de cualquier creencia Absolutamente a todos en algún momento de la vida no sucede y sobre todo no tiene nada que ver con new age o teorías conspirativas Pero aquí no es novedad como las industrias del entretenimiento toman el control de los artistas Asumiendo el papel del titiretero Donde la mayoría viven cegados por fama y lujos Y no se dan cuenta de que son solo un producto para las empresas de adoctrinamiento Producto que sirve para moldar mediante un mensaje vacío Donde la repetición de las frases actúa de manera eficaz en los procesos cognitivos Pocos son los que se dan cuenta de esta oscura realidad Un despierto reconoce a otro despierto Y sabe darse cuenta cuando una persona ha pasado por el mismo proceso Y es que los seres humanos vivimos sin ver la verdadera existencia Proyectando nuestra vida e invirtiendo todo nuestro valioso tiempo en trabajo y dinero Pero de golpe todo cambia cuando nos encontramos con la realidad Muchos deciden mirar a otro lado y seguir a la mayoría Sin lograr cuestionarse hasta el último de sus días Solo unos pocos deciden darle frente Ellos se denominan los despiertos Luego de un año sin subir nada a su canal El cantante comparte un tráiler de su nuevo videoclip Serotonina Donde se ve al antiguo que ha sumergido en depresión Recientemente compartió en su página de Instagram Un adelanto de su nueva canción Donde claramente se puede ver la dualidad Desde nuestro punto de vista El artista nos muestra la realidad en la que vive Una representación de su lado oscuro y su luz interna El artista que lleva dentro y lo superficial que quieren vender de él Empecé a sentir en mi música De lo que por ahí yo estaba haciendo antes Una monotonía En lo que hacía y una necesidad de cambiar el contenido de lo que yo estaba haciendo Y por eso también me tomé tanto tiempo Más allá de cosas personales que me fueron pasando Decidí tomarme el tiempo también para darme un respiro en cuanto a la música Y buscar como un nuevo norte literalmente Y empezar a hacer por ahí cosas que nos sirvan más a ambos Creo que esto ya veis que iban en el string con Nobit hace un tiempo Pero nada, quiero que sepan que porque los amo Y que porque entiendo la conexión que llegué a tener con ustedes Y ustedes conmigo Siento que les tengo que dar algo mucho más especial Y que realmente nos nutra Que a mí me nutra a la hora de componer Y de hacer Y de sentirme realmente con un propósito firme Y que valga la pena Y que a ustedes también les sirva de igual manera Porque yo no puedo buscar un propósito tan vacío Por ahí con lo que yo pienso y siento que eran por ahí Una parte de mi arte Porque otra parte sé que conectaba también del lado que estoy diciendo Que es un lado por ahí mucho más No, quiero decir Estoy hablando del lado que es por ahí más introspectivo Y más profundo Por ahí en mis letras encontraba eso Pero no era por ahí lo que yo buscaba hacerlo comercial Siento que mi eje comercial era más superficial Y sinceramente siento que eso no sirve a la sociedad Y no me servía a mí Y hoy estoy como con ese rumbo Creo que hoy los artistas estamos atados a un ego Y uno forma y no mostrar ciertas cosas Que realmente por ahí somos vulnerables Pero como hoy está instalada una forma de ser del artista Y que la gente tiene que ver al artista de una manera Yo no te puedo alimentar tu inconsciente Y el inconsciente colectivo de la sociedad Con cosas tan superficiales Que en realidad puesta en la vida no vale nada Y sé que es medio trillado esto Pero es tan trillado que ya casi como que no tiene sentido Y no tiene valor Pero yo no te puedo Y yo vengo de ahí Yo vengo de ser bastante superficial En mis canciones y en mis contenidos En muchos sentidos En otros no Porque si vos decís Es que a mí lo material realmente ya no me mueve ni un pelo Y yo no quiero hablar de esto Y si puedo salir con algo Por más que sea equilibrio Es contradictorio Es un equilibrio que no es real Música A ver Me pasó un proceso Muy personal Donde me tuve que salir de la movida Y tipo Y pensé Yo ya no quiero volver haciendo lo que estaba haciendo antes Y se me pasó todo esto personal Y me pasó un recrecimiento Donde nada Aprendí mucho de mí mismo Cosas que yo no sabía Y que por ahí como que Si seguía dejando como Pasar tiempo Y no me encargaba de por ahí Que todos tenemos oscuridad dentro Y si no me encargaba De todo lo que yo tenía dentro Tipo Capaz que más grande Me iba a ser peor Entonces decidí frenar Y ponerme La casaca de la responsabilidad con mi vida Y decir Che Estas son cosas que yo quiero cambiar Que ya no me sirven Para seguir Este recorrido que tengo que hacer Y por ese motivo Por decantación Dejé de sacar música Y también por dejar de sacar música Analicé lo que yo hacía Y realmente hoy ya no me representa Muchas de las cosas Que por ahí yo antes decía Y estoy en un momento A ver Donde a mí me encanta Ser un artista comercial Y me encanta conectar con ustedes Y me encanta Que se desprendan las canciones Y me encanta Ser pegadizo Creo que es algún don Que me regaló la vida De por ahí Eso de ser chicloso Como Generar No jodas No jodas Generar eso Que eso tipo Creo que es un poco mi esencia Y también lo que un poco Me llevó a ser quien soy Y yo creo que eso Lo sigo teniendo Solamente que Que decidí hacer todo Mucho más también Orgánico Más Sí A mí personalmente Natural Y creo que es clave Creo que es clave como artista También Que Mostrarte realmente También Como persona Y no como algo inalcanzable No es que a ver A ver Hay una realidad que yo también A los 17 Y cuando arranqué también Es lo que yo vivía Como es lo que yo decía Y por mucho tiempo fue así El tema es cuando ya no fue No es así Y yo personalmente digo Che no quiero más esto Porque tipo A los 25 me iba a morir O sea Era lo que te representaba Claro 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 Es tipo O sea que Si sigo así con mi vida Así a los 25 Me iba a ir contra la pared Claro Es como que Y ahora qué Entonces ahora Ahora qué quiero hacer Qué más quiero Si esto ya Este estilo de vida Ya no me representa Ya no A ver Te puede representar lo que quieras vivir Es que no lo quiero vivir No es que no me representa Es como Si no lo veo No me representa No lo quiero Pero es como Ya no quiero Ser este Un pendejo revoloteado Viste Como que Le chupa todo un huevo Y es como Eso en algún momento Mío Tipo Lo puede mantener Pero Es una forma muy inconsciente Al mismo tiempo De hacer las cosas Suscríbete Para estar al tanto De nuestros videos Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos Gracias.